Doliente, Chepen Zucatre se moría y el embudo de los cerros las notas revertía del aullar siniestro de sus perros. Con miedo, con pavor de vez en cuando, hervía la cabeza oteando la oscuridad que se cernía como un negro guipil y parecía que de ella emergían formas raras al trasluz de las encrenques varas de su rancho y el pánico agotaban. Todo esto había comenzado al romper por celos con su novia la María y en su fiebre el dolor había encañado como un torrente sobre una mísera barquía y así, casi loco, inconsciente le decía. Doblé como un cerdo a las pesullas ante el arma letal del matarife y fue la pasión que con sus dientes y uñas cayó mis humildes cantares de piquique. Es que cuando el amor llega, hay una explosión de mariposas en el pecho, es cual si a una cruz abandonada alguien una corona de crisantos le colgara y sólo vuelve a quedar cuando le llega el tiempo a marchitar. Fuiste así María, el trapiche, yo la caña fresca de jugo apletorada a la que sacaste de su entraña la miel tan codiciada. Siendo tú leona de almisques lubriqueos, cual león en celo me creí tu dueño, sin darme cuenta que en los afanes fuero del amor, el macho siempre se verá pequeño ante la astucia de la hembra fornicaria. Creyendo ser rey de esa batalla, me derrumbé cual una inclonquetaria entre las garras de tu desdén canalla. Mas no creas que no me gustó aquel beso que te rendí en la guinda de tus labios, ósculo puro que llegó a ser el mejor que nunca di, bendito, limpio y sin resabios, que en lo que a mí compete, fue inocente y a la vez muy sabio y dulce, como la miel exquisita del tal nete. Sabiendo que eran cuchillos tus ojos, les abrí la puerta de mi pecho, y huérfano de todo aviso ante su belleza caigo y me acucrío. Mi valor se esfuma contrahecho, cayendo estrepitoso al piso de la fosa mortal del sacrificio, donde te reguistes como una diosa maya, dejare un pedernal brillo en tu mano, abriendo en mi estendón un orificio. Mi grito final tu beso acalla, mientras alzabas hacia el negro arcano, mi rojo corazón aún y palpitante, y en un acto de ascendrada fe, gentil lo posaste entre las manos de la madre Ismucané. Al oír estas crueles pesadillas que la fiebre de Chepe elaboraba, su madre como un rebozo se tapaba y salía corriendo a llamar a la María. La encuentra, y le cuenta la odisea que sufre su hijo en aras del dolor y del amor. La joven en un rictus de pena parpadea, y sigue a la anciana presurosa hacia el jacal de Chepe, y se encaminan bajo el fulfor de la luna, y parecían dos figuras fantasmales hechas de polvo que el viento difumina. La distancia a recorrer no es mucha, mas el dolor es un peso que encadena sus pasos y la distancia alarga. En este del amor la lucha, no hay microscópica pena ni disminuida carga. Llegan por fin al rancho del sufriente. María lo acuna en su menudo regazo como a un niño dormido, pero al palpar el tambor intermitente que es el corazón lo siente mudo y llora, llora María, y su tejido llega hasta el templo de la madre Ismucané, que apiadada por la escena, mueve hasta el rancho que ha cubrido el dolor, trayendo en sus etéreas manos el corazón empalpitante de José. Lo incrusta presurosa en su cuna pectoral, y en ese instante brota una luz de los arcanos que infunde al penante luz vital. María y José se abrazan de embelezo conjuntados entre besos de ilusión y de dulzura. La luz empieza a filtrar entre las encrenques varas. Ya humean en el humilde pollo los delicados aromas de un sabroso frijol que con plasura alegra tres sonrientes caras que se miran con ternura sorbiendo sus jarritos de café frente a un altar de donde suben del pon las sedas claras en Noor a la diosa Ismucané. ¡Cologa ah! Sangre ah! ¡Cologa ah! Gracias por ver el video.